Nuevamente se altera el orden público en la zona del Catatumbo. En las últimas horas, un vehículo de servicio público fue atravesado por hombres armados en la vía que conduce al hogar juvenil en el municipio de Acari. Luego de conocido el hecho, las autoridades competentes buscan llegar al sitio para verificar y habilitar la carretera. En otras noticias, cuando atendía un caso de violencia intrafamiliar en el barrio Villa Paraguay del municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar, el patrullero Johnny Alfredo Contreras Cruz, de 30 años de edad, fue asesinado con arma blanca por parte de un hombre que pretendía agredir a su pareja sentimental. De acuerdo con las autoridades, el patrullero recibió una herida de machete en la cabeza causándole la muerte de manera instantánea. El hecho sucedió la noche del Viernes Santo y también resultó herido el patrullero Jesús Gustavo Barón con una herida en el brazo, quien le propinó dos disparos con arma de fuego al agresor. El patrullero Johnny, víctima de esta situación, era oriundo de Pamplonita, norte de Santander, y tenía 10 años de pertenecer a la Policía Nacional. La víctima deja a su esposa y a sus dos hijos de 7 y 5 años de edad. Más noticias. Tropas del Ejército Nacional, de manera coordinada con la Policía Nacional por medio de diligencias de registro y allanamiento, capturaron a una persona al parecer presunto explosivista del grupo residual Gaor 33 en el casco urbano del municipio de Bú. Esta contundente operación se desarrolló en el barrio Kennedy, zona céntrica de ese municipio. Hasta el domicilio de esta persona llegaron los soldados quienes lo capturaron en flagrancia. Alias Monogringo llevaba una trayectoria delictiva de más de tres años en el ELN y actualmente tenía tres años en el Gaor E-33 y de igual forma se desempeñaba como explosivista y coordinaba los sicarios que estarían inmersos en la ejecución de diferentes homicidios y afectaciones a la fuerza pública en el municipio de Tibú.